Mira Mariquero, dice el dicho que cuando hay mierda no hay quien coma Exactamente Y es muy cierto Así es, don Lorenzo No creas que el que lo dijo ese dicho es el que lo inventó Lo inventó nomás por inventarlo Nomás porque sí, porque todos los dichos Son bien inventados y bien dichos Efectivamente Así es Miren, este frijol fue el seleccionado Este es el de la selección Este frijol Es el que ya no Pasa, no entra al control De calidad Al control de calidad, mírenlo Miren, agarren un puño Mira, ponlo aquí en las manos Vean, este frijol Que tiene, bueno porque tiene un tamaño Pequeño nada más Pero vieran que sabroso Es ya cocidito De todas maneras lo vas a cocer, lo vas a moler Lo vas a masticar el otro Fíjate que Es la verdad, mira Estoy Estoy Pues se decepciona uno de muchas cosas, ¿no? Sí, así es Como dicen muchos, sin campo No hay comida en la ciudad No hay comida en las ciudades En las casas, en los hogares Sí, entonces Exactamente Todos estos Son los que Todos estos costales Salieron De mochote De mochote, rezagado Rezagado, pues ni rezaga No hay mochote este Este, estos son mochotes, mira Estos Estos son mochotes De mochote Esto es la otra calidad Es la otra calidad Todo esto es lo que desechó De haber hecho el La criba, pues La criba Seleccionó el grano grande El ya De exportación Ey Y este es el que sale De segunda calidad De segunda calidad Primera calidad Primera, segunda Y esta es tercera El mochote De tercera, pues el mochote Entonces También Para decírselo a la gente Que el mochote Que ya es un Es un grano ya Más quebradito Pero Es buenísimo Es muy bueno Deja de hacer frijol No, deja de hacer frijol No, deja La verdad No deja de hacer frijol Dale, agarra Agarra, agarra uno Es calidad Mira Pero está Está muy quebrado No ¿Eh? ¿Garra? Está buenísimo Lo que pasa Lo que pasa Que cuando lo están cribando Como está más pequeño Que el seleccionado Pues sale por la malla Por donde va pasando Pues Donde se va moviendo Pero En realidad En realidad Es un frijol de primer nivel También La neta Lo que es Bueno Leche un costal A ver Agarra sí Antes de que me arrepienta Antes de que me arrepienta Leche ¿Te he puesto o qué? ¿Ese? Borra Ya estás puesto hijo Arrastralo Antes 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 de que me arrepienta Dile Se me van a hablar Agarra Agarra así De aquí Para ponerme No creo Borra Que no pueda 50 kilos Mira cuando uno Le dan algo Y dicen uno Yo solo Lo subo Tienes que subir Tú solo Sí La neta Ah no No ya me acordé Estoy igual que tú Sí Terneado Terneado No Abren Así que Doña Marisela Y don Juan Van a probar Allá nos vemos Con el favor De Dios No quisimos Hacer un video De donde fuimos A A este No lo hemos entregado No se ha vendido Ah no lo hemos entregado No Por eso te digo Que cuando hay mierda No hay quien coma Porque no hay quien lo compre No hay quien lo compre Entonces lo que lo están comprando Quieren un control de calidad Excelente Excelente Pero Antes si pagar buena calidad También verdad Dice Dice un comprador Fíjate lo que dice Mariquero ¿Qué dice? Dice Entréganoslo Y te lo vamos a pagar Dentro de seis días Ok Le dije yo Dentro de seis días Aquí va a estar el frijol Venga Dentro de seis días Vas a tener con que pagarlo No me dijo Yo necesito mandarlo Y que me lo paguen Y ya pagártelo a ti No funcionan así las cosas Le dije No pues claro que no ¿Por qué? Ellos no están Sacando billetes de su bolsa De tu mismo dinero Te pagan lo que tú les entregas Cuando ellos les pagan A ver Esto es para mí Y aquello es para Lencho ¿Sí me explico? Sí Porque ellos no sacan dinero Para pagarte Y exportar y mandarlo No, no Del mismo frijol Que todo el que está entregando De ese mismo dinero Lo verdadero Entonces Me dice el otro Voy con otro Oiga Fíjese que Dentro de cinco días Ese fue un día menos Fui a ver otro Dentro de ocho días La misma plática Sí, pues todo fue Déjanos el frijol Dentro de cinco días Vienes Para pagarte Mira ¿Y cuál será la diferencia Si me lo pagues ahorita? Es que a los que Nos entregaron Hace diez días Ya se los pagamos Ok ¿Y por qué no te da Por sacarle De lo que ya Hay ganancia? Sácale el costalito Claro A invertirle La verdad que Pues sí Porque está canijo Porque aquí Las cosas no se mueven Si tú vas Y ocupas un producto ¿Qué es lo que pasa? Que si llevas El billete en la mano Te hacen un descuentito Más barato Pero si lo quieres Fiado ¿Qué hacen? Te lo muestro No, pero esto Lo quieren fiado Y barato No, no Pero aquí Por eso Por eso te digo En este caso Pues lo quieren fiado Y barato Y van a decir muchos Abre otro Abre otro Y te aseguro Que van a decir muchos Oye ¿Cómo lloras? ¿Cómo no va a llorar uno? De tanto De tanto esfuerzo De tanto esfuerzo Que haces Para poder lograr Una cosecha Y que llegada la hora No te lo paguen No te lo quieran comprar O comprártelo A como les dé la gana Un cuchito Ahí otro Ahorita acabo de ver El cuchito ahí Aquí, ahí, ahí Ya se hizo Ya se hizo la machaca Aquí lo traigo Miren A ver tú ¿Cómo está ese frijol? Ya me voy Muchas thank you Por los frijolazos Sacó algo Le dijo a botas Tiene mucho frijol Que tiene mucho frijol bueno Pues todo está bueno ¿Cómo le miran la situación? Pues es que la situación Está de que todo está muy bueno Pero pues desgraciadamente ¿Tú qué opinas? Ese frijol está bien Al chingazo ¿Eh? Sí, está bien Es frijol para comercializarlo Sí, ¿cómo no? Lo que pasa Lo que pasa es que Ellos quieren pura calidad Sí, pues se dan el lujo todavía De agarrarte la La mejor calidad Y barato Aparte barato Imagínate Pero pues ¿Qué vamos a hacer? Ni modo Chavalos Hay que aguantar Hay que seguir apechugando Como dijo el del barzón Hay que seguir sembrando Para seguir abonando Y este es Cuento de nunca acabar Le hecho ¿Sí? Cuento de nunca acabar Cuento de nunca acabar Y ni modo Y le voy a decir la neta Sí van a salir los gastos Para seguir sembrando ¿Eh? Es para seguir abonando Y como le dije Al amigo de ayer Oh, me dijo Este te lo voy a pagar A tanto Dentro de tantos días Mejor lo regalo Le saco más provecho Que lo aproveche Una gente que lo necesita A que no me lo pagues tú Porque esa cantadita Es la de todos los años Vienen lo que están fiados Y ya no lo pueden Ni demandar, gallo Voy a decir así Vas a decir Que te quedaron debiendo maíz Sin dar nombres Sí Chapo Vale más que te pongan Las pilas, gallo Es un esfuerzo grande El que hace Las pobres gentes Sembrar Y que se lleguen a cosecha Y que se lo lleven Y no se los paguen La neta, compa No se vale ¿Eh? No se vale El compa Chapo Y ya sabe Que Chapo es El Chapo del Cubilete No se vale No le vayan a vender Ni un grano Mi compa Porque No se los va a pagar No paga No paga mi gallo Y ni modo Ese no, no, no Lo que es verdad No es mentira Lo que es verdad No es mentira Anda mucha gente atrasada Que le dejó sin pagar Y no tiene No tiene caso Así de que Este El que pueda La camioneta Vamos a llevarlo Para Coahuila Primero Dios Así que Se lo merece más De esas personas La verdad que si A la neta A la neta Para Para que Te voy a decir algo Que Sabes que no puedes Demandar tu A alguien que le fiaste En la cosecha No porque no hay papel No, no, no No procede No procede Y no se porque Si tu le entregas La cosecha a alguien Y no te la paga No lo puedes demandar No puede Ya ves No pues Te mandan decir Lo de Coahuila Lencho Te lo tengo que decir No hombre Mi marisquero Cuando vengan para acá Van a probar Unas tortillas de harina Que así mi esposa Dijo Echas a mano En la hornilla Dijo Ah pues allá Nos vemos No pues vamos a ir A pegar una cosillita De frijol ahí Claro que si Y allá nos vemos Primeramente Dios Allá nos vemos Muy prontito Y claro que si Y bendiciones Para todos los que Estén cosechando frijol Que ojalá Y haya un comprador bueno Y se los paga Ojalá que hayan un comprador Porque Están escasos No lo regalen No lo vayan a regalar Porque es puro negocio Para los Coyau Para los Coyau Y no voy a decir nombres A esos De por ahí Por ahí Vienen de muy lejos Saludos chavalos Para todos Ánimo Ánimo Y no voy a decir nombres